El príncipe montado en un caballo blanco, este es el príncipe consolado. Pequeña, nunca pierdas tu nobleza y fuerza cuando crezcas. Esto es para que recuerdes el día de hoy. Con este anillo de amor estarás siempre inhalado. Aún no te has despertado. Aún no eres capaz de romper el caparazón del mundo. Ella ha sido capaz de ganar ya su séptima prueba, ego. Parece que ahora empiezas a creer en ella. No, ya creíste en ella en su primer duelo, en el duelo llamado amistad. Pusiste tus esperanzas en ella y fue como no querías, permitiendo que se convirtiera en un duelista. Entonces se enfrentó a su segunda prueba, el duelo conocido como elección. A partir de ese instante, tu poder se empezó a liberar. Puede que gracias a ella, todo tu poder se pueda liberar. Amistad, elección, razón, amor, adoración, convicción y finalmente ego. Ella puede ser lo que hemos estado esperando tanto tiempo. A estas alturas, es muy posible que consiga llegar al duelo llamado... ¡Mi revolución! Y ahora al príncipe le llega el momento de romper el último sello. El momento de abrir la puerta de un nuevo mundo. Esta espada tampoco ha servido de nada. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar hasta que pueda recuperar el poder de Dios? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!